Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron A dar muerte a don Macario, el del rancho ganadero Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocían? Señoras, somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' adentro señores, ya no tardarán en venir Cuando pasaron pa' adentro, se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonrió El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Pero nunca se fijaron a tan humildes señoras Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Decía a don Macario le iba, venga mi esposa querida Si no ha sido tu valor, estos me quitan la vida Y así terminó la historia de Aya, del rancho la saga Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar Aya, del rancho la saga Mejora tequila, el hombre que cantan por pagar Gracias por ver el video